Hola, queridos hermanos, queridas hermanas, bienvenidos una vez más a este espacio de meditación, ¿verdad? Para que reflexionemos una vez más sobre la palabra viva del Señor, la palabra que el Señor nos trae el día de hoy. Pues el día de hoy tenemos a nuestro querido hermano Maynor. ¿Qué tal, Maynor? ¿Cómo estás? Bendiciones, hermanos, pues gracias a Dios aquí en casa, trabajando desde casa, ¿verdad? Y en este momento, pues acompañándolos en este tiempo de palabra viva, un privilegio que el Señor nos regala para poder compartir con ustedes. Gracias a cada uno por este tiempo, pues que abre las puertas de su hogar para poder escuchar esta palabra del Señor. Excelente. Y pues hablando de palabras vivas, les comento que en nuestro ministerio, Espada de Dios, hay una canción, se llama Creado por Amor. Tal vez algunos la han escuchado. Les comento esto porque en una de las partes de la canción habla sobre que nosotros creemos en un Dios vivo y de poder. Yo creo en un Dios vivo y de poder. Y me acuerdo a mi hermana Berta, una vez nos decía, dejen de cantarlo por cantar. Hay que vivir lo que uno canta. Y en realidad que de eso se trata la fe. De eso se trata creer en Jesús, ¿verdad? No significa algo que nosotros debamos captar o que debamos entender. Simplemente es un estado de vida en el que nosotros vamos a crecer. Así que muy, muy importante, ¿verdad? Este tema de la fe y de creer en Jesús. Yo siento que estamos llamados a poder reflexionar mucho más, ¿verdad? Y pues para eso tenemos este mensaje el día de hoy. Pero antes que nada, pues yo les invito a que para poder recibir esa palabra viva que el Señor nos trae el día de hoy, podamos nosotros ponernos en comunicación con Él, ponernos en esa sintonía con nuestro Señor. Señor, podamos orar un momentito, ahí donde usted esté, si está en su casa o si está en su trabajo, donde usted esté. Vamos a orar un momentito. Yo le voy a pedir que podamos cerrar nuestros ojos, podamos inclinar nuestro rostro para poder hablar con el Señor. Señor Jesús, buenas tardes, Padre Celestial. Hoy estamos aquí ante tu presencia, Padre. Queremos darte las gracias en primer lugar porque hoy nos tienes aquí. Hoy nos tienes reunidos y nos tienes a la espera de ese mensaje tuyo, Señor. Gracias porque podemos disfrutar de tu palabra, Señor Jesús. Gracias porque podemos sentir tu presencia, sentir tu espíritu, Señor Jesús. Y gracias porque podemos compartir contigo, compartir con nuestros hermanos. Te pedimos que en el día de hoy cubras a nuestro hermano Maino, que nos trae esa hermosa palabra tuya, Señor, para que él pueda ser instrumento, para que él pueda ser un instrumento vivo que tú utilices para hablarnos al corazón a cada uno de nosotros, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre, porque creemos en ti, creemos en ese Espíritu Santo, creemos en el Padre, creemos en el Hijo, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Así que estamos completamente listos, Maino, para esa palabra viva del día de hoy. Adelante. Claro que sí, nuestro hermano nos comentaba, ¿verdad? El tema de esta tarde es Creo en Jesús. Y yo quiero iniciar este tema consultándole a usted. ¿Usted cree en Jesús? Y muy probablemente, y estoy seguro que sí es, claro que sí lo cree, porque si no, no estuviera aquí viendo este programa. Y realmente hay que creer en Jesús, hermanos amados, no solamente desde el lado de la fe, sino también, para que usted lo sepa, si no lo sabía, Jesús fue un personaje histórico. Así como en nuestro país hemos escuchado de Francisco Morazán, de José Cecilio del Valle, que lo vemos en los libros, Jesús también fue un personaje histórico. Así que es reconocido, ¿verdad? En libros y por todo el mundo, incluso por aquellos que no creen en Jesús como un Dios, pero sí saben que existió. Tanto así que el tiempo se ha limitado a antes de Cristo, o se ha dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Jesús sí existe. Pero es cuestión de nosotros, ¿verdad? Si lo queremos seguir viendo como un personaje histórico o realmente lo creemos como nuestro Señor, como nuestro Dios. Y de eso es el tema de esta tarde. Creo en Jesús. Es un acto de fe, una profesión de fe. Creo en Jesús. La palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 15, nos habla. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Porque fíjense que es muy importante esta pregunta que Jesús les hace a ellos. Hay que definirnos. Aquellos que estamos siguiendo a Jesús, ¿verdad? Que estamos creyendo en Jesús, tenemos que definirnos y tomar una decisión de aceptarlo y de creerlo. Y él le preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y es muy importante el poder contestar con ese acto de fe, el poder reconocerlo como el Señor, poder reconocerlo como Dios. Es aceptarlo y definirlo. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Si Jesús le preguntara en ese momento, amado hermano, ¿quién soy yo para ti? Piense un momento cuáles serían sus palabras o contestaría como Pedro. Y más que contestar con esa frase, que quizás ya algunos no la sabemos muy bien, es responder desde el corazón. ¿Quién es él para nosotros? Aquellos que lo hemos seguido, que hemos dado un paso para conocerle, no ha sido tanto iniciativa nuestra, ha sido iniciativa de Dios. Cuando nosotros llegamos a los pies de él, a los pies de Jesús, ¿verdad? Comienzan a pasar muchas cosas en nuestra vida. Y ese seguimiento se da y se basa en haber recibido ese amor, en haber recibido esa pasión de Dios por cada uno de nosotros. Ese amor apasionado y esa respuesta a muchas cosas que en nuestra vida en algún momento estuvieron mal y otras que el Señor sigue trabajando en ellas. Y como una respuesta a ello decimos, wow, esto que Dios ha hecho en mi vida ha sido maravilloso. O sea, él no es un personaje histórico, sino que está vivo y real y podemos compartir, ¿verdad? De esa bendición grande que él tiene para cada uno de nosotros. Pero llegamos un día quizás dudando o sabiendo, preguntando por curiosidad o porque nos invitaron. Y eso, hermano querido, no es una coincidencia. Es Jesús que está buscándote. Está buscándote para que creas, para que te puedas acercar a él. Pero lo primero que aquellos que ya estamos creyendo en él es definirnos, hermano, definirnos bien. Creemos en Jesús, estamos con Jesús, seguimos con Jesús. ¿Quién es Jesús? Y hoy nos lo pregunta a nosotros. ¿Quién es Jesús para ti y para mí? Contestemos con una definición. Señor, tú eres realmente mi Señor. Que salga y que brote del corazón. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor. Tú eres el que nos acompaña en todo momento, pero que salga no solamente como palabras, como dicen del diente al labio, sino de lo profundo del corazón, en un sentido de agradecimiento, en un sentido de confianza en él, por las cosas maravillosas que él ha hecho. Él se presenta como el enviado, ¿sabía usted? Se le presentó a sus discípulos y al pueblo, se le presentó como el enviado. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 12, nos habla, yo soy la luz del mundo. En el 1125, siempre de San Juan, nos habla, yo soy la resurrección y la vida. Y en el Evangelio siempre de San Juan, en el capítulo 14, versículo 6, nos habla, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se presenta como ese enviado de Dios. Él es el camino, la luz del mundo. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida, para tu vida y para la mía. Jesús es eso, se presenta como ese enviado. Y está aquí porque él es hombre, pero también es Dios. Es el hijo de Dios, ¿verdad? Que siendo un Dios, se permitió poder acercarse, venir a este mundo, ¿verdad? Para pagar por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y se presentó como ese Dios, al que muchos creyeron y seguimos creyendo después de 2020 años en él. Porque él es el enviado. Dale la oportunidad para que pueda acercarse a ti, acercarse a tu casa, acercarse a tu familia. Y te darás cuenta de las cosas maravillosas que él puede hacer por tu vida, por tu familia. Las cosas maravillosas que él puede convertir. Él es el enviado de Dios. Él es el enviado. Él es Dios. Nunca negó, hermano querido, que él era Dios. Y fíjese que ahí mismo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 16, es la contestación. Oiga bien, Pedro, ¿cómo le contesta a Jesús ante la pregunta, para ustedes, ¿quién soy yo? Pedro le contestó, dice la palabra, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Jesús replicó, feliz eres Simón, porque eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oiga bien, qué hermosas esas palabras, hermano, qué hermosa esa profesión de fe. Tú eres el Mesías, el hijo de Dios. Pedro lo proclama, lo declara y le dice, tú eres mi Señor, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el hijo de Dios. Y la respuesta de Jesús, feliz eres, dígalo hoy, Maynor, feliz eres Juan, feliz eres Eduardo, ¿verdad? Feliz eres tú, hermano querido, que ha creído en esa primera palabra. Porque es necesario, hermano amado, el aceptarlo, el atesorarlo, el recibirlo, el poder decirle, Señor, yo creo, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, ¿verdad? Para aceptarlo y recibirlo, porque Él es Dios y nos lo dice la palabra hoy, feliz. Porque eso no se lo ha revelado ni la carne, oiga bien eso maravilloso de Jesús, sino mi Padre que está en los cielos, sino su Padre que es Dios, ¿verdad? Siempre se presentó, jamás negó que era Dios. Tú eres el Mesías, el hijo de Dios, el que me ve a mí, ve al Padre, dice en otro texto bíblico y San Juan 10, 13 habla, el Padre y yo somos uno mismo. Mire qué hermoso, ¿estamos esperando más para creer que Él es Dios? ¿Estamos esperando más para saber que Él puede hacer tanto por tu vida? Solo hay que dejarlo y aceptarlo. Pero la pregunta de todo esto, hermano querido, es, ok, si Él es Dios, si Él es tan bueno como dicen algunos, tal vez no has tenido la experiencia de Él, si Él es tan bueno, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó el otro? Hermano, deja que Dios entre en tu vida y que Él conteste y que Él haga y siga haciendo cosas maravillosas en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que estés, en tu negocio. Deja que Él obre. Y lo único que hay que hacer, hermano amado, es acercarse, es poder llegar a Él. ¿Y cómo llegamos a Él? Mire, es bien sencillo, San Juan 3, 3. Debes de amanecer de nuevo por el agua y por el Espíritu, nos dice la palabra. En Apocalipsis 3, 20, abrir la puerta. He aquí que estoy a la puerta y mire, y llamo. Él está siempre a la puerta y siempre te está llamando. Solo tienes que reconocerlo, abrir las puertas de tu corazón, abrir las puertas de tu vida, e invitarlo, y dice la palabra ahí mismo en Apocalipsis 3, 20, y entrará y comerá tú con Él y Él contigo. Y te dejará saber todo el amor infinito que te tiene y te ayudará en todas las cosas de la vida. Muchas veces vas caminando y te sientes solo, pero cuando estás con Jesús, esa soledad te agarra de la mano y vas acompañado. Y qué más que acompañarse, hermano querido, no del mejor amigo, aunque bueno, sino del mejor de los mejores amigos, Jesús, que nos acompaña, que es Dios, que para Él no hay imposibles. Déjate acompañar, cree en Él, acéptalo, ábrele tu corazón y dile, Señor, te necesito. Si en tu vida hoy lo estás necesitando, dile, Señor, hoy te necesito. Ahí en las puertas de tu hogar, dile en tu mente, Señor, hoy te necesito. Levanta tus manos y abrázate si quieres y dile, Señor, hoy te necesito. Y deja que Él obre, solo cree y abre tu corazón. Hermanos queridos, para muchos, para muchos en este mundo, Jesús sigue siendo solamente un personaje histórico, pero para nosotros que hemos creído en Él, es nuestro Señor, es nuestro Dios. No solamente se vuelve histórico, sino que se vuelve vivo y real, porque ha obrado en nuestra vida, seguirá obrando en nuestra vida y seguirá obrando también en tu vida. Ábrele tú también si todavía no te has acercado a Él las puertas de tu corazón y verás todo lo maravilloso que Él puede hacer por ti. Que el Señor les bendiga en esta tarde, queridos hermanos, ¿verdad? Y le invito a que cierre un momento sus ojos y le diga, Señor, yo te acepto en esta tarde como mi Señor, como mi Salvador. Creo en ti, Jesús. Abre hoy las puertas de mi corazón y entra en mi ser. Queremos invitarte a nuestras familias, queremos invitarte a nuestros hogares. Ven, Señor, y ven a tomar control de todo lo que tenemos y hacemos, Señor bendito. Y nos disponemos y nos encargamos y nos ponemos en tus preciosas manos. Haz una obra hermosa, Señor, en especial a aquellos que están hoy abriendo por primera vez las puertas de su corazón a ti. Tómalos, Señor, en su necesidad. Y aquellos que ya estamos caminando, sigue dando fe, Señor. Sigue dándonos un corazón que cree y que confía plenamente en ti. Bendito seas por siempre, Señor amado. Amén. Bendiciones, hermanos. Que bonito mensaje, hermano. Gracias al Señor también que nos trae esta palabra viva con la que podemos retosarla, con la que podemos reflexionar, con la que podemos atesorarla, como bien decías, en nuestro corazón. Yo creo que lo más importante y que quisiera recalcar es eso último que dijiste, ¿no? Y el poder abrir nuestro corazón, el poder abrirle el corazón al Señor y pues conocerlo, conocerlo de verdad, no como un personaje histórico, como bien decías, sino también conocerlo como Dios, como ese Dios que va a obrar en mi vida, como ese Dios que va a cambiar todas las partes de mi vida que yo no he podido cambiar. Porque es Él el que nos va a ayudar, es Él el que nos va a animar, el que nos va a motivar. Como testimonio vivo, pues yo les diría, yo sin el Señor básicamente no soy nada. Él es el que me mueve, Él es el que me transforma día a día. Así que invitados, hermanos, a que podamos abrir nuestro corazón y creer en Jesús, creer en Él. Como les decía, esto es un estado de vida. No necesitamos muchas veces contestar preguntas o entender todo, no. Necesitamos vivir como Él vivía, creer en Él, creer en todo lo que Él nos dio. Y recuerden siempre que Dios es amor, Dios es amor. Así que si vivimos en amor, pues vivimos con Dios y ahí estamos en la lucha, ¿verdad? Así que también invitarles, queridos hermanos, ¿verdad? Si a ustedes les gustó este mensaje y quisieran compartirlo con sus demás hermanos, perfectamente, hermanos, perfectamente pueden compartirlo, mandarlo a su grupo de WhatsApp, mandarlo, ¿verdad? Compartirlo en sus redes sociales a través de su Yapa Medios. Y pues estaríamos, imagínense, dando este mensaje y esta palabra viva a muchos, muchos hermanos más. Así que invitados a poder compartir esta publicación. Y pues nos despedimos el día de hoy, ¿verdad? También saludando a nuestra querida madre, que no nos podemos olvidar nunca de ella. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y la vamos a saludar diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así que un placer, hermanos míos, y nos estaremos viendo pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.